Mariana Mariana yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi adoración Tu dulce cariño me tiene ya confundido Pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo Tan bello siempre los llevo en mi corazón Mariana yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas yo te comprendo Yo sé que estás confundida Ya lo sé mi amor Mariana yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Ya todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi adoración Tu dulce cariño me tiene ya confundido Pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo Tal bello siempre los llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Ya todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Gracias.